Los grupos de autodefensa que habían permanecido en los municipios de Cualcomán, Tepalcaltepec, Buenavista y Apatzingán, fueron desintegrados tras el arribo de diversas corporaciones policiales de la zona de Tierra Caliente en Michoacán, confirmó el encargado de la Secretaría de Gobierno, Fernando Cano. Tierra Caliente está restablecido el orden, hay presencia de militares, de personal de la Armada de México, personal del Ejército y personal de Policía Federal. Las guardias comunitarias ya no existen, las llamadas guardias comunitarias, los grupos de autodefensa ya no existen, ya desaparecieron, ya se retiraron de las calles, ya no hay retenes. La normalidad se restableció ya en la zona. Cano Ochoa dijo que funcionarios estatales están en la zona donde se encontraban los grupos de autodefensa que desaparecieron de Buenavista, Tomatlán, La Ruana, Tepalcaltepec y Cualcomán. Simple y sencillamente llegaron las Fuerzas Armadas, se les pidió que se retiraran, que entregaran las armas, obviamente cuando vieron las Fuerzas Armadas muchos guardaron sus armas, no volvieron a las calles y todos volvieron a la normalidad. Informó que los servicios se han restablecido y todo ha vuelto a la normalidad, ya que de manera conjunta con el gobierno federal se reparten víveres a los pobladores. Este es un programa coordinado de parte del gobierno federal y del gobierno del estado para desarrollar actividades de tipo social con las comunidades. Están entregando víveres, están entregando medicamentos, está habiendo atención médica, atención psicológica. El encargado de la Secretaría de Gobierno no descartó que los grupos de autodefensa regresen a las calles. El peligro siempre va a existir, el riesgo siempre va a existir, yo espero que desistan ya de volver de esa manera como lo hicieron en esta zona. Aseguró que la estrategia de seguridad que se formalizó este martes en Michoacán, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, ha comenzado a dar los primeros resultados. Yo creo que ya estamos viendo el apoyo que está brindando el gobierno federal a Michoacán, el envío de fuerzas a la zona de Tierra Caliente, el restablecimiento del orden ahí es un ejemplo de lo que vamos a vivir aquí en Michoacán y del apoyo que estamos teniendo del gobierno federal. Fernando Cano dijo que la presencia militar permanecerá en Tierra Caliente el tiempo que sea necesario hasta que esté asegurada la tranquilidad en la región y la población pueda transitar de manera tranquila como ocurría hace años. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Guasar TV